Sigue siendo la Cámara de Comercio esa herramienta que necesita no sólo el comerciante o el asociado, sino también nuestros pobladores, porque nuestro código, nuestro estatuto, dice que la Cámara debe velar, impulsar y cooperar en el adelanto económico, social y cultural del Cantón de Pérez Celedón. Hoy vengo porque, asociados nuestros, nos han llamado la atención con respecto a este comunicado importante que se dio a la hora de cerrar el puente vehicular paralelo a Los Reyes, que teóricamente se dio a cerrar del 6 de octubre al 15 de noviembre, sin embargo a la fecha todavía está cerrado y no hay un paso adecuado. Entonces, la gente se pregunta por qué, por qué razón, si el proceso de gestión vial cantonal en su momento informa que eso es así, por qué hoy, a 15 días después, todavía está cerrado con el agravante de que hay muchísimos comerciantes ahí, que, dicho sea de paso, no son asociados nuestros, pero son vecinos de este cantón y tenemos la obligación, como Cámara que trata de impulsar el desarrollo del cantón, pues de venir a preguntarles a ustedes qué es lo que está pasando con esto, porque de ahí, aquí está, dice cerrado temporalmente. Y aquí está, dice cerrado temporalmente.